¡Habla de verdad que me peló con él, eh! Levantate y abrazo, gitano, que bien vien a coronarte por la mañana temprana. ¡Ale! ¡Ale! Y en fiestas de abril ya vienen aire de santo, cantarillo de agua, zapatos de paz. ¡Ale! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ale! ¡Está jugando conmigo como el que juega el primo mío de albilla! ¡Ale! 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 ¡El que juega el villano y yo me desayuna contigo! Con su relata lleno de lunares Donde echan los dineros que gana Hay que ganar con sus retales Mira que nada de verdad Está ciego para no ver Hay estos cañas que están pasando Hay el día que cuentan a te de Hay los retos guardarán a chorar ¡Shh! ¡Ale! 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 Y esta vía maldita siempre, le faltan las cosas, ya creen malo que serían, ya no ves lo que me diste, y en la palma de la mano, como un limón de acero, como un limón, 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 cabra suena. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Pues ya que tú has dejado es de dolor y de llanto Que tú a mí me habías llorado que sin tu amor yo me siento triste Por no tenerte a mi lado Y a veces creo yo morirme Ay, porque estaba enamorada, ¿cuánto daba que a mí me hiciste? Tengo que acostumbrarme a llorar en el silencio y tratar de enamorarme Tengo que acostumbrarme a llorar en el silencio y tratar de enamorarme Ay, ¿tú sabes de dónde vivo? Ay, la calle de la luna 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 ¡Olé!